Hola a todos, el día de hoy nos tocará resolver un ejercicio con radicales mixtas. Este ejercicio de radicales necesita un poco recordar lo que son las propiedades de productos notables y factorización, además de sustituciones simples o curiosas que otorgan lo que es el proceso matemático. Antes que todo, este ejercicio se puede resolver sin necesidad de una calculadora, solo haciendo procedimientos manuales. La primera técnica que se puede usar sería igualar el ejercicio a una variable, puede ser cualquiera, y comenzar a resolver, ya sean productos notables, en el proceso se da una factorización, y el ejercicio se resolverá por una división sintética, en donde encontraremos una de varias respuestas correctas. Podemos igualar el ejercicio a una variable cualquiera, por ejemplo, a una variable m, por decirlo así. Como el ejercicio lleva raíces cúbicas, la primera opción sería elevar al cubo toda la expresión, y entonces tendríamos un m cubo igual a toda la expresión también elevada al cubo. El único proceso que nos queda es resolver la fórmula del producto notable. Eso ya lo tenemos remarcado, en donde la suma o un binomio elevado al cubo consiste en el siguiente orden. El primer término elevado al cubo más el triplo del primero al cuadrado por el segundo, el triplo del primero al segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. En donde internamente también se puede hacer un proceso de factorización, y ese proceso nos va a servir de ayuda para resolver el ejercicio. Entonces, continuaríamos resolviendo. Primera expresión, toda esta sería nuestra expresión A, toda esta sería nuestra expresión B, y continuaríamos el mismo proceso. M al cubo sería la primera expresión, nueve más cuatro raíz de cinco, elevado al cubo, más el triplo de la primera expresión, nueve más cuatro raíz de cinco, multiplicada por la segunda expresión, y continuar más el triplo de la primera expresión, por la segunda expresión elevada al cuadrado, más la segunda expresión al cubo, como lo expresa la operación. Una vez repartido el proceso, solo nos queda la simplificación. En el primer caso, podemos simplificar raíz con potencia cúbica, igual en el último, raíz con potencia cúbica, y el siguiente proceso sería hacer una factorización interna que nos permita reducir el ejercicio aún más. Podemos agrupar, siendo que M al cubo sería la expresión que se extrae de esta raíz, más la expresión que se extrajo de la última raíz, uno, cuatro, raíz de cinco. En esta expresión podemos hacer lo que es una pequeña factorización. Es como obtenerlo de aquí. Fácilmente podemos sacar lo que es un factor común de todas las variables que se repiten. 3A por B sería multiplicado por A más B. Ese mismo proceso efectuaríamos en lo que son los dos factores del centro. Siguiendo siempre que esta es nuestra expresión A y esta es nuestra expresión B, continuaríamos más 3, el producto de la expresión A por la expresión B, multiplicado por la suma de los valores de A más B. Más 4, raíz de cinco, más la cúbica de nueve, menos 4, raíz de cinco. Entonces, esto aquí ya se puede reducir. Podemos tachar esta expresión con esta expresión, sumar los dos valores, continuaríamos diciendo que M al cubo sería 18. Aquí tendríamos un producto notable, o efectuar el producto nos lleva a realizar lo que es un producto notable. En donde efectuaríamos el producto notable de la suma por la diferencia. El producto de la suma por la diferencia nos expresa lo siguiente. Multiplicar dos expresiones con operaciones distintas me indica que es elevar el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Eso es lo que tenemos aquí. Un 9 más 4, raíz de cinco, y un 9 menos 4, raíz de cinco. Fácilmente tendríamos 3 por raíz cúbica de 9 al cuadrado, menos 4, raíz de cinco, toda esa expresión elevada al cuadrado. Y ahora, si observamos, esta expresión de aquí, la suma de la expresión 1 más la 2, es el mismo ejercicio original. Entonces, fácilmente podemos hacer una sustitución por la variable m. El ejercicio se reduce y solo queda realizar estas operaciones. Tendríamos entonces, que m cubo sería 18 más el 3, y efectuaríamos valores. Raíz cúbica de 9 al cuadrado sería un 81, y efectuar 4 raíz de 5 al cuadrado por propiedades de las potencias resuelto me daría a 80. Esa resta sería 1 y la raíz cúbica de 1 sigue siendo 1. Entonces, el ejercicio nos resume lo siguiente. m cubo sería 18 más 3m. Vamos a indicar que ya todo esto se cancela en un día. Por lo consiguiente, ahora aquí nos queda una expresión con un polinomio de grado 3, en donde si despejamos e igualamos a cero, nos queda un proceso de factorización. Con un polinomio con exponente de 3, nuestra única opción sería factorizar por una división sintética, completar el factor que nos falta, y encontrar las respuestas con un variable real. Prácticamente, este ejercicio tendría una respuesta en los números reales y dos en los números imaginarios. El proceso para encontrarla sería el siguiente. Hacemos falta del término con grado 2. Entonces, vamos a tener m cubo, más cero m cuadrada, menos 3m, menos 18 igual a cero. Obtendríamos solo los coeficientes para resolverlo. El proceso de la división sintética consiste en encontrar todos los divisores del número que no lleva variable e ir probando una división constante entre todos los términos. Obteniendo los coeficientes sería uno más cero menos tres menos 18. Y comenzaríamos a mantener la división. Si obtenemos toditos los divisores de 18, esos serían los números uno, dos, tres, que es el 6, el 9 y el propio 18. La división sintética consiste en probar divisiones consecutivas con cada uno de esos números, ya sean positivos y negativos, hasta que al final los dé un residuo cero. Aunque si se comienza a probar desde el 1 y el 2 sus valores negativos y positivos, esos valores no nos darán una respuesta concisa. De un solo podemos encontrar con el valor 3 positivo. El procedimiento sería el siguiente. Bajaríamos el valor 1 y multiplicamos, sumamos y restamos según el signo. 1 por 3 me daría 3, 0 más 3 queda en 3, 3 por 3 me da un 9, 9 menos 3, 6 positivo, 6 por 3, 18, la resta de los 18 me queda en residuo cero. Como me da en residuo cero, la factorización es la siguiente. Si yo divido entre un número positivo, su factor sería el signo contrario. Estamos con variable m, el factor por el que es divisible sería por m menos 3, multiplicado por el siguiente factor que nos queda un trinomio. Como el ejercicio original era con un polinomio grado 3, ahora se le baja un grado a cada variable. El primero sería m cuadrado, más 3m, más 6, igual a cero. Podremos encontrar una de las primeras respuestas. m menos 3 igual a cero. Despejaríamos y nos daría que m es igual a 3. En donde m es el ejercicio original y nos da que la simplificación de todos esos radicales es 3. El siguiente factor, un trinomio cuadrado, se descarta por lo que no tiene raíces reales. E incluso lo podemos detectar con lo que es la propiedad de la discriminante de la fórmula general. en donde la discriminante nos da de que si al extraer la raíz de esta operación nos da un valor menor que el cero, eso no tiene valores, no tiene respuestas en los números reales. Y si sustituimos los valores sería, este es nuestro valor a, nuestro valor b, nuestro valor c. tendríamos un 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 6. Y efectuando esos valores, tengo un 9 menos 4 por 1 por 6, 24, lo que nos da una respuesta de menos 15. Al ser menor que cero, en la propiedad de la discriminante, para las ecuaciones cuadráticas, al ser menor que cero, esa operación o ese trinomio cuadrado no tiene respuesta en los números reales. Por lo tanto, esta operación se descarta y nos da que la única opción o respuesta fiable para este ejercicio sería un m igual a 3. Siguiendo procesos de potencias, productos notables, factorización y un consejo para la división sintética. Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Gracias por ver el video.